¿Qué es el proyecto de investigación? ¿Qué es el proyecto de investigación? La idea era intentar conseguir a través de la respuesta a un cuestionario de unas 20 preguntas, un cuestionario semiestructurado a soldados, a marineros, a suboficiales y a oficiales de bajo rango, nunca coronel o superior a coronel, obtener cuál era su experiencia. Que nos contasen un poco qué es lo que habían vivido y cómo lo habían vivido. El proyecto nació muy ambicioso porque éramos 23 los países que en un primer momento estábamos dispuestos y somos los 23 los países que iniciamos todo el proceso de configuración del marco teórico porque el propio concepto de guerra simétrica es un concepto que manejaba. A mí personalmente no me gusta, yo era uno de los detractores del nombre, creo que el nombre dice poco, pero bueno, sí que por lo menos nos sitúa en la realidad de que hoy los conflictos funcionan de otra manera. Las guerras convencionales prácticamente han desaparecido y tenemos otro tipo de conflictos en múltiples categorías y posiblemente todas ellas válidas o con algo de razón. Y lo que queríamos era ver cómo ante este nuevo tipo de conflictos, cómo se vivía, cómo se vivía el contacto con otros actores en el teatro de operaciones, cómo se vivía el proceso de aprendizaje, cómo se vivían las robes y cómo se vivía después de. Después del conflicto se vivía algún tipo de situación de estrés o de problemas familiares o personales, si el propio soldado, si el propio oficial o oficial que había estado allí nos encontraba algún elemento a través del cual poder mejorar la operación y poder tirar adelante. De todo ello, cada equipo lo que hemos hecho es esto, esto es el informe de caso de España, este es el estudio de caso de España en donde se analizan todos los datos que se usan en la encuesta, se han utilizado dos programas informáticos, el NIVO para lo que sería el análisis de discursos y el SPSS para intentar que lo que se ha hecho es una tabulación de la respuesta, que en función de esa tabulación de las respuestas se ha generado un paquete estadístico con el cual aportamos los datos que hoy veréis. Fruto de esos estudios de caso, luego ha venido la fase que culmina el año pasado del cross-national, la comparación entre los distintos países en donde ya los líderes de cada uno de los equipos, lo que hemos hecho ha sido seleccionar un tema, repartirnos los temas principales y hacer ahora ya no el análisis de toda la encuesta de todo nuestro país, sino el análisis de un elemento concreto en todos los países. Y a mí me correspondió, de hecho España ha tenido el honor de tener a dos personas trabajando en el cross-national, todos los demás, solo hay dos equipos, Italia y España, que hemos tenido dos personas trabajando en cross-national. En concreto una profesora de aquí de la Universidad de Granada, Mariel Durán, ella ha hecho la parte relativa a formación y entrenamiento y yo he abordado la parte relativa a las roles, a las reglas de enfrentamiento. Por lo tanto lo que pretendo presentar esta tarde es el trabajo que se ha presentado en la editorial Rutledge para poder ser publicado como una obra, de hecho ya hemos recibido los primeros informes de los revisores, estamos en ese proceso que tiene la publicación de un libro que uno piensa que es fácil y que rápido, pero que también se puede llevar un año y medio. Por lo tanto los datos son los que son, la interpretación es la que es y probablemente lo que estemos es en la fase de mejora de la redacción de lo que estamos haciendo. Si intentamos saber cuáles son los tipos de conflictos que tenemos, la Universidad de Utsada nos ofrece este tipo de planteamiento, en donde distingue entre los conflictos basados en estados, en donde alguno de los actores es un estado, o conflictos en los que no hay estados, en los que tenemos clanes, o tenemos tribus, o tenemos señores de la red. Es dentro de los conflictos en donde alguno de los dos contendientes es un estado, donde vemos que se establece a su vez una subdivisión. Hay conflictos armados interestatales, lo que podríamos llamar las guerras clásicas, las guerras convencionales, las que todos hemos conocido, conflictos armados intraestatales, que adquieren dos dimensiones, o bien son una guerra civil, o bien son un conflicto que tiene un carácter secesionista, o que está intentando la formación de un estado, o la asimilación de un territorio a otro estado ya preexiste. Tenemos los conflictos armados intraestatales, pero que se internacionalizan, aquellos que surgen dentro de un territorio, que pueden tener incluso dimensión de guerra civil, o en donde evidentemente uno de los actores es del estado, o en donde todos los actores es un grupo de carácter insurgente, pero el conflicto salta de las fronteras del estado en tanto en cuanto entran nuevos actores. El que salta definitivamente de las fronteras del estado sería el conflicto armado extraestatal, que suele ser el que viene incluso a desarrollarse fuera de los territorios, se marcha del territorio del estado y se desarrolla un conflicto que sería dentro de ese estado se puede llegar a desarrollar fuera siendo el mismo conflicto. Esta es la categorización que hace UPSAD. Por otro lado, otra categorización que no se refiere a estados, pero que también es bastante apreciada y extendida, es aquella que nos distingue entre conflictos asimétricos, conflictos de la llamada cuarta generación y conflictos de espectador deportivo. La mezcla de estas dos dimensiones, de la dimensión de la Universidad de UPSAD y la dimensión que os acabo de decir de asimétrico, cuarta generación y espectador deportivo, nos da lugar, o entendemos que da lugar, a esta otra clasificación en la que lo primero que hay que visualizar, y no es fácil, porque hablar de guerra asimétrica como un concepto nuevo, Sun Tzu ya lo trata, él ya habla de la asimétrica. Pero seguramente, y desde Wesley Clark, que parece que es quien últimamente, a través de un artículo que hace en la revista Time, parece que es quien vuelve a lanzar otra vez la idea de las guerras asimétricas, insisto, a mí el concepto no me termina de agradar. Pero en todo caso, ¿qué es la asimétrica? Y sobre todo, ¿qué es la asimetría? Para distinguirlo de algo, porque todo podríamos decir que es asimétrico, aquello de contendientes simétricos, contendientes iguales, en los que todo es igual, parece que no tiene sentido. Sí que hay que comenzar por distinguir la asimetría de la disimetría. Bien, lo asimétrico sería aquello que nos marca una diferencia entre la cantidad de los medios o entre el tipo de medios que se utilizan en la forma de actuar, mientras que lo disimétrico nos está marcando una desproporción en los medios. Evidentemente, un conflicto con los Estados Unidos nunca va a ser igual, pero no vamos a decir que tenga que ser forzosamente asimétrico, puede ser disimétrico. Los dos contendientes, Estados Unidos y Cuba, están utilizando el mismo instrumental, el mismo armamento, la misma estructura, todo idéntico, lo que pasa es que hay con desproporción en los medios o desproporción incluso en la calidad de lo que se está utilizando. Por lo tanto, una cuestión sería la disimetría, que es habitual y normal, y otra cuestión sería la asimetría, que nos está marcando algo diferente. Junto con este concepto de lo asimétrico, aparece el concepto de Mary Caldor de las nuevas guerras. Aparece la idea de la paradoja tecnológica. Conforme más crece la tecnología, peor le va a los países occidentales. Es decir, los países occidentales comienzan a ser más inseguros cuanta más tecnología tienen. La tecnología, es la paradoja tecnológica, está jugando en contra de los países occidentales porque está facilitando a actores estatales enemigos, o a actores no estatales, o incluso a estados fallidos, o a grupos armados, o a lo que les está ayudando a poder atacar a los estados con otro tipo de medios que antes no tenían. Están creciendo vías de financiación a través de crimen organizado, que está impactando directamente sobre la guerra. Hay un montón de elementos que están ahí. Al final, al intentar saber esto de la simetría, en qué lo podríamos cifrar, aparece el territorio, aparecen los procedimientos, aparecen las limitaciones, aparece la finalización del conflicto y aparecen los actores. Nos aparecen esos cinco elementos, terreno, procedimientos, limitaciones, finalización del conflicto y actores, como elementos en donde podemos encontrar esas asimetrías. Y dentro de estos cinco elementos que he marcado, hay uno, el de las limitaciones, en donde se insertan las ROES, las reglas de enfrentamiento. Que las reglas de enfrentamiento no son, sino limitaciones al uso de la fuerza. Digamos que las reglas de enfrentamiento son reglas que nos marcan cómo se ha de utilizar la fuerza. En operaciones de paz, limitan el uso de la fuerza. En operaciones de conflicto asimétrico, normalmente, limitan el uso de la fuerza. En guerras convencionales, indican cómo utilizar la fuerza. Más allá de la legítima defensa, que siempre está garantizada. Pero al margen de la legítima defensa, las reglas de enfrentamiento son, casi por definición, limitaciones que, bien, cuando se enfrenta a un Estado con un grupo, por ejemplo, no estratal, en un conflicto que ya vemos asimétrico, el Estado va a tener reglas de enfrentamiento, mientras que este grupo no va a tener ninguna regla. Es una de las limitaciones, es uno de los elementos que marca la simetría del conflicto. Uno está actuando en el conflicto con roles, con reglas de enfrentamiento, y el otro está actuando en el conflicto sin reglas de enfrentamiento. En todo caso, mezclando esos dos elementos, nos aparece este tipo de conflictos, interestatales, intrastatales, intrastatales internacionalizados, conflictos armados extraestatales, de cuarta generación y de espectador deportivo. Los dos últimos seguramente requieren una mínima aclaración para saber de qué estamos hablando. Se habla de las guerras de cuarta generación, porque hoy muchas guerras ya no son de carácter convencional, sino que el concepto guerra de cuarta generación nace a la luz de la posibilidad de un conflicto que surge a través del impacto en las nuevas tecnologías, a través de Internet, en donde hay normalmente, se actúa con baja intensidad, se lucha a través de redes políticas, sociales, económicas, también militares, se implican actores nacionales, internacionales, subnacionales, transnacionales, son conflictos muy diferentes de los tradicionales, en donde, insisto, no estamos viendo lo que habitualmente uno piensa cuando está pensando en un escenario bélico, no se ven tanques, no se ven cañones, no se ven aviones, sino que son otro tipo de elementos, pero que pueden mirar perfectamente a tu adversario y se están utilizando cada vez más y con más eficacia. Y la guerra del espectador deportivo es la imagen de estas personas que hacen mucho deporte y que su hacer mucho deporte consiste en que cuando ven un partido de la roja o cuando ven un partido de básquet en la televisión y demás se ponen en sandal. Son espectadores deportivos que hacen mucho deporte porque hacen levantamiento de vidrio en barra fija, y levantan el paso de cerveza mientras están viendo deporte y lo contemplan todo como un espectáculo. Y contemplan igualmente los conflictos bélicos como un espectáculo más. Por lo tanto, es un espectáculo que mientras haya luces, haya colores, ahora se va por aquí, ahora se va por allá, me resulta medianamente entretenido en el momento en que se producen bajas, y sobre todo si son bajas propias, o si son bajas que han generado los míos, empieza a tener problemas. Con lo cual, en el diseño de estos conflictos y en la actuación dentro de estos conflictos, volvemos a lo mismo, el actor no estatal tiene libertad de maniobra, el actor estatal se encuentra con determinadas limitaciones que le vienen dadas precisamente porque está televisando el conflicto ante un espectador que actúa como si aquello fuera un espectáculo deportivo. Enmarcado en este escenario, ¿qué son las ROES que ya he dicho que es un elemento de limitación en la actuación? He puesto ahí una definición que es bastante aceptada, una definición que da Neto en su manual. A fin de cuentas, como veis, lo que está diciéndose es que las reglas de enfrentamiento son esa posibilidad que existe de poder enmarcar, de poder delimitar de qué manera hay que agarrar, de qué condiciones, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué manera podemos utilizar la fuerza. Lo cual viene a marcar todo un catálogo de actuaciones y todo un catálogo de situaciones y de escenarios, de hipótesis, y cuál debe ser la respuesta que ante cada uno de esos escenarios, hipótesis, pero no os penséis que es la suma teológica, suelen ser textos bastante concretos, de hecho ya veis las características, las características que tienen que ser breve, claro, preciso, comprensible y dinámico. Y esta última característica, dinámico, implica que las reglas de enfrentamiento tienen que ir evolucionando conforme evoluciona el conflicto. No es un elemento estático que se fija sin más, son responsabilidad del poder político, evidentemente de un poder político asesorado por el poder técnico, perdón, por el poder técnico, por el instrumental técnico, por la administración, en este caso por la administración militar, que es la que tiene que instruir, informar, entendiendo informar en el sentido de dando inteligencia, dando información procesada al decisor político para que el decisor político pueda adoptar las roes más pertinentes, más oportunas. ¿Por qué se establece esta limitación a la fuerza? ¿Por qué se establecen unas roes? En principio las roes se establecen, Fajón Labo hablaba en su momento del principio de legalidad, es decir, las roes son un marco de legalidad, tener una regla de enfrentamiento, saber cuándo, cómo, de qué manera, ante quién puedo utilizar la fuerza, me garantiza seguridad jurídica. Yo sé qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. A veces no me va a gustar, a veces me va a agradar, pero en todo caso voy a tener siempre la claridad, la certitud de que lo que estoy haciendo encaja dentro de la ley. Por lo tanto, como lo que estoy haciendo, ya se me está advirtiendo, salva la legítima defensa, o está actuando sin menoscabar, en menoscabar, la legítima defensa hay dos elementos que son básicos, y que esto los que estáis estudiando Derecho, incluso los que estudiáis Política, lo tenéis que saber porque es parte esencial de los derechos fundamentales. Príncipes de necesidad y proporcionalidad. La limitación a un derecho tiene que tener siempre legalidad, necesidad y proporcionalidad. Aquí estamos en lo mismo, legalidad ya la tenemos, que es la norma, pero esa norma además tiene que establecer necesidad y proporcionalidad. Tiene que haber un uso de la fuerza proporcional a la amenaza, y tiene que haber un uso de la fuerza necesario e imprescindible ante la amenaza. Si no existe la necesidad o no hay proporcionalidad, estamos haciendo una mala roda. Y si estamos haciendo una mala regla de enfrentamiento, tendremos problemas, no sé si en el corto plazo, pero seguro que en el medio o en el largo plazo, tendremos problemas de descrédito de la propia norma y por lo tanto, o casi siempre, de la misión. Además, la ROE evita sufrimientos innecesarios. Yo tengo en la cabeza siempre la respuesta de un soldado italiano, al que cuando se le preguntó por la ROE, dijo, yo soy católico, y yo no puedo más que valorar positivamente una norma que me impide matar a la gente de manera gratuita. Este tipo de respuestas estarían enmarcadas en ese otro elemento dentro del ámbito de legalidad que está cubriendo la ROE. La ROE se supone que es una norma establecida para evitar un sufrimiento innecesario. Para evitar eso que eufemísticamente, a mí me gusta, pero le he puesto, los daños colaterales, es decir, las bajas de personas ajenas al conflicto. La ROE lo que pretende, lo que intenta es evitar eso. Y en último término, pero no por ello, como se diría en inglés, de la APAC, no, de LES, no por ello menos importante, la ROE es el freno a la fuerza porque hay un objetivo político, estratégico, gubernamental más importante que el instrumento o que el objetivo de la naturaleza militar. La ROE lo que está intentando es anteponer la estrategia política al uso de la fuerza. Pensemos en un escenario de operación de paz, pensemos en un escenario de enfrentamiento entre dos clanes étnicos. El uso de la fuerza, la actuación de las fuerzas armadas dentro de ese escenario, de las fuerzas armadas que sean, no estoy pensando sobre las españolas, puede complicar más el escenario. La ROE lo que pretende es que su actuación ayude a pacificar el escenario sin complicarlo. Y por eso limita. Y por eso son muchas veces muy difíciles de entender porque está incapacitando para una capacidad que se tiene más que holgada por parte del instrumento militar en aquel momento. El instrumento militar se encuentra ante una situación, ante un escenario en donde su capacidad militar es más que sobrada para reaccionar sin tener ningún tipo de problema y en cambio se puede encontrar perfectamente con una regla de enfrentamiento que entiende que es preferible que no actúes porque aunque es verdad que tienes capacidad de actuar y que podrías fácilmente salir de esa situación conflictiva en la que estás con tu potencial, preferimos que no actúes porque tu actuación puede tensar más el desequilibrio que existe en aquel momento. Por lo tanto, no se utiliza la fuerza que tú tienes. Seguramente este es el elemento más conflictivo dentro de las fuerzas armadas, pero ya lo vemos. Las características, ya las he dicho, ¿cómo se confeccionan? Bien, en ese cómo se confeccionan digamos que hay dos grandes planteamientos en la confección. Una, ex logo, para cada misión se confeccionan unas reglas sin más y otra posibilidad que utiliza NATO y que también utiliza en muchísimos países es la de tener una especie de estándar de reglas de enfrentamiento, las standing rule of engagement. Es decir, fruto del aprendizaje de las distintas operaciones, misiones e intervenciones en las que participan las fuerzas armadas, existe una serie de respuestas ya preestablecidas, prediseñadas, que las tenemos ahí como cajón de posibles instrucciones, como cajón de posibles elementos a utilizar en función de los objetivos de la organización o los objetivos que se permitan en ese momento. Esto no quiere decir que sea un corta y pega. Dicho esto en una universidad en la que cada vez que se manda un trabajo a los estudiantes Wikipedia quema porque va a 100 por hora y se bloquea el servidor de Wikipedia y el del rincón del vago y el del patata brava porque hay que cortar y pegar con mucha rapidez que tengo que entregar un trabajo dentro de tres días es un problema. Crear un arroes desde un asestanding no es esto. Crear un arroes desde un asestanding es tener una especie de glosario, una especie de enciclopedia de archivo histórico, de qué arroes hemos utilizado en otro momento, para qué objetivos, en qué circunstancias y en la medida en que eso nos pueda ser útil y esto genere una especie de pozo cultural en nuestras fuerzas, estaremos ayudando al desarrollo de las mismas. ¿Qué límites tiene el arroes? Bien, tienen varios que son clarísimos. El primero de todos ellos y no está puesto en primer lugar pero para mí es el primero es no pueden cercenar lo que se llama el RAM, no pueden cercenar la legítima defensa. El hecho de que si te atacan y te están disparando tú tienes el derecho a poder repeler el fuego y si estás, tu vida está en riesgo te tienes que defender y te tienes que defender bajo los principios de necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto eso no queda limitado de ninguna manera. Tampoco las roes nunca pueden actuar alguien puede pensar claro, pero bajo unas reglas de enfrentamiento el ejército estadounidense puede imponer, no, no, nunca se puede actuar ni contra el derecho estatal ni contra el derecho internacional. Y las roes tampoco nunca pueden relevar al mando de sus responsabilidades. Es decir, un mando sobre el terreno es un mando sobre el terreno y lo que no podemos hacer es pensar que esto es la guerra de gila en la que saca las instrucciones. ¿Sabes? ¿Qué es lo que dice la instrucción? No, no, pasa la página 17, el párrafo 3. No, esto no son las roes. Las roes no sirven para eso ni eliminan. Siempre está la responsabilidad del mando por encima. Pero que sea todo con las roes tenemos riesgos. Y los riesgos que se nos plantean es que las roes nos dejen a nuestra fuerza tan debilitada en su actuación que esté reaccionando por debajo de sus posibilidades, que las roes precisamente nos ofrece lo contrario, obliguen a una reacción y a una actuación tan sobredimensionada que nuestra capacidad no esté para ello o y estos son otros dos problemas que van surgiendo y que los hemos visto en el estudio no haya una buena explicación de la roe a las distintas unidades y a los distintos miembros de las unidades cuando decimos que una roe tiene que ser clara y precisa es porque la tiene que entender un general intuimos que no tiene que haber ningún problema un teniente tampoco tiene que haber ningún problema pero la tiene que entender un soldado y la tiene que entender un marinero y ahí puede que haya más problemas el lenguaje tiene que ser un lenguaje más sencillo tiene que ser una instrucción muy clara porque él tiene que entender qué es lo que se le está diciendo y no diciendo simplemente si, si, ya está lo cumpliré sino sabiendo qué es lo que se le está pidiendo en aquel momento por lo tanto uno de los problemas sería que haya un déficit de explicación y el otro problema sería que haya un déficit de entrenamiento es decir que la roe es este que todo el mundo la se entienda que todo el mundo sepa lo que son pero que no se entrene y que la primera vez que tú tienes que utilizar una roe es cuando te encuentras en un escenario concreto en el que ahora hay que aplicar la roe y tú nunca has entrenado esa aplicación nunca has vivido una simulación de qué es lo que tendría que hacer caso de encontrarme en un escenario así realmente tener que aprender en base a la práctica sería clarísimo este otro problema ¿por qué nos empeñamos o por qué este estudio entendió que había que tratar la roe? bien, lo entendió porque en la literatura y aquí está puesta solo la recolección de los artículos que han aparecido en la revista Art Forms & Society desde el año 2000 hasta nuestros días todos los artículos en donde se cita a la ROES y en todos los artículos en los que se cita a la ROE en esta revista que es la revista de referencia dentro del ámbito de fuerzas armadas y sociedad de relaciones civiles militares siempre se le cita de manera perjudicial las ROES son vistas como algo que constriñe la naturalidad de actuación de la respuesta factible a las fuerzas armadas y que incluso puede llegar a generar problemas mentales en las tropas como algo que genera vulnerabilidad como algo que dificulta el éxito de las operaciones de paz como algo que nos provoca inseguridad como algo que es muy diferente y muy distinto a la cultura habitualmente entrenada en un cuartel y para la que están preparadas nuestras tropas y por lo tanto las bloquea en algo que es un instrumento inoperativo para defender los derechos humanos en un elemento que genera frustración que genera indefensión no permiten improvisar no permiten libre iniciativa no son de carácter dinámico todo esto es lo que dice la literatura todo esto no se lo inventa Rafael Martínez sino que son los distintos autores y algunos tan poco prestigiosos como Dan Decker o como Soters es decir estamos hablando de los primeros espadas que diría un caurino dentro del ámbito de las relaciones civiles-militares las roes entre los académicos están mal vistas y lo de decir que están mal vistas es un eufemismo porque los académicos no las vemos yo les juro a ustedes que no he visto nunca una roda española yo no he tenido en mis manos una roda española he tenido una roda estadounidense he tenido una roda británica he tenido una roda francesa pero en mis manos no he tenido nunca una roda española por lo tanto alguien podría decir oiga usted está hablando de algo que no ha visto es cierto a partir de ahí se cae todo como un castillo de naipes yo no sé de qué estoy hablando probable que se separe de qué estoy hablando es muy probable qué es lo que pretendo mostrar lo que pretendo mostrar es esto se ve más o menos desde atrás se ve algo no se ve absolutamente mal pues entonces vamos a intentarlo de otra manera pero no creo que saquemos se ve un poco mejor así iré moviéndolo y a partir de ahí con un poco de buena voluntad nos iremos atrañando bien estos son los datos del estudio como podéis como podéis observar no porque luego lo vais a ver son en total 541 en principio teníamos que hacer cada país 100 entrevistas éramos 23 países y íbamos a tener una base de datos de 2300 entrevistas finalmente nos quedamos 9 países teníamos que tener 900 entrevistas tenemos finalmente 541 entrevistas si esto en lugar de ser un estudio sobre fuerzas armadas fuera un estudio sobre campesina de extremeño lo tiraríamos a la basura si fuera un estudio sobre recuerdo de voto en Andalucía no estaría contándolo aquí ¿por qué? porque diríamos repítelo repítelo busquen bien los datos tenlo todo con precisión y seguimos adelante lo que pasa es que lo veréis las administraciones en líneas generales todas las administraciones nos defendemos no digo se defiende porque yo también soy administración todas las administraciones nos defendemos y nos defendemos con mucha intensidad del cuerpo extraño somos corporativas tenemos dificultades para aceptar al cuerpo extraño y se suele generar muy rápidamente anticuerpos y la administración militar en este caso con mayor motivo y cuando entiende que además es algo de donde no tiene especial beneficio y puede salir mal parada le viene rápidamente a la cabeza una cosa ¿para qué? ¿para qué voy a entrar en esto? si al final no puedo obtener más que prejuicio y eso provoca que en toda Europa sea muy difícil el acceso a datos de encuesta a fuentes primarias a poder entrevistar y poder hacer este tipo de planteamientos eso nos llevó a que todos los países solicitamos 100 algunos países obtuvimos como en nuestro caso 92 otros 93 otros 80 y tantas y hay otros países como el caso creo que son las Filipinas que obtuvo 41 entrevistas ¿vale? 41 en sí 34 Turquía es decir nos movemos en unos arcos que son diferentes pero indicamos que nos aporta algún tipo de dato que nos puede por lo menos permitir reflexionar si alguien está queriendo esperar aquí validez estadística es lo que digo de entrada ya digo no la hay no hay validez estadística esto no soporta el rigor de la estadía lo que sí que tenemos es una foto tenemos una foto las fotos pueden ser muy precisas o las fotos pueden ser más o menos borrosas pero las fotos nos pueden dar una imagen de qué es lo que tenemos y a partir de esa imagen lanzar hipótesis para futuros estudios que es un poco en donde está habéis visto que la literatura toda la literatura dice las ROES no funcionan las ROES no nos sirven y lo que queremos ver es si los que han vivido con las ROES nos dicen lo mismo o qué es lo que nos dicen bien lo primero que nos salta es que hay un veintiuno por ciento aquí hay un veintiuno un veintiuno por ciento que nos está diciendo esto que nosotros hemos puesto no sabe no contesta o los que directamente nos decían esto es materia clasificada esto es materia clasificada esto yo ya se lo he dicho a mi superior jerárquico lo he puesto por escrito y a ustedes no les tengo que decir nada se le llegan a responder no tienen nada que decir no las han tenido que aplicar que también son estos casos no tienen opinión o son materiales y no bien ¿qué es lo que ocurre? pues que tenemos un noventa y cuatro por ciento de los coreanos que han respondido así Corea en esta pregunta no nos aporta nada porque en Corea no ha habido manera de obtener respuesta a esta pregunta en cambio tenemos los datos por ejemplo de España o los datos de Bulgaria en donde españoles y búlgaros no han tenido especial complicación en responder hay que responder la pregunta era muy sencilla es ¿cuál era su opinión? what about ROE en your mission ¿qué me cuenta usted de la ROE en su misión? y cada uno contaba lo que quería desde quien decía no tengo nada que decir hasta quien lo decía lo que fuera con esa pregunta tan sencilla bueno pues ha habido quien no ha querido entrar en algunos países los que responden a la pregunta son como se puede ver el 79% bien esta pregunta al ver en qué se desglosa se desglosa en los que hemos dicho que nos planteaban no problems que es aquellos que nos dan un planteamiento una respuesta de carácter o de corte burocrático la obediencia debida las conozco las respeto las discuto las he acatado y ya está y no entraban en mayores honduras aquellos que nos decían adecuados eran los que consideraban a la ROE explícitamente adecuadas en las misiones en las que ellos habían participado y por último estarían los que aquí serían no adecuadas que son bueno pues aquellos que han encontrado problemas a la hora de aplicar la ROES y entienden que la ROES no han sido adecuadas en las misiones en las que han estado sin problemas es decir aquellas respuestas que han sido de corte burocrático ya os he dicho que son el 30% pero en cambio vemos que hay dos países Sudáfrica y Filipinas en donde esta respuesta es la más intensa de las tres opciones de respuesta ha sido la más intensa es decir aquella en la que no ha querido complicaciones si, si no las conozco las respeto no las discuto si, han funcionado es lo que yo tengo que hacer yo no tengo que entrar a discutir o valorar ese tipo de respuesta los que han considerado valoradas las ROES adecuadas son los italianos con un 70,5% los que con mayor énfasis no solo decían que las ROES habían estado bien que las conocían sino los que además decían o no y la ROES ha estado muy bien o se daba una respuesta del italiano aquel que aludía al elemento religioso otro italiano nos decía es que las ROES han ayudado a mejorar mi comportamiento desde que he vivido una cooperación internacional bajo las ROES soy capaz de controlar mucho mejor mi violencia me han ayudado como persona bueno ese tipo de respuestas que íbamos a encontrar de que nos iban diciendo que sí que eran adecuadas y que a los escenarios en los que estaban se adecuaban sin ningún problema la no adecuación que es de las tres opciones la respuesta mayoritaria en casi todos los países nos encontramos con que en el caso de Turquía y en el caso de Corea del Sur pero con el agravante de que en Corea del Sur estamos prácticamente sin N es decir esto ya no nos vale para nada pero seguimos poniéndolo por ponerlo pero claro con una N de 2 sabiendo que hay un 94% de no respuesta con una N de 2 este 66 ya ves que no lo marcamos pero tenemos a los turcos que los turcos sí que son los que con mayor intensidad de todos las terceras partes dicen que las ROES no han sido adecuadas que ellos se han enfrentado a estas misiones teniendo unas ROES que no les ayudarán de lo más ¿por qué las ROES no son adecuadas? las ROES no son adecuadas ya os he dicho que estamos ante un 41% de los que han dicho de los que han respondido a la cuestión esta no adecuación en el total del cuestionario en el total de los entrevistados supone un 29% estamos ante un 41% de los que responden que es la opción mayoritaria del total de los entrevistados hay un tercio de los entrevistados que nos dicen las ROES no han sido adecuadas en ese no han sido adecuadas volvemos otra vez a tener varias opciones la primera es la de los que es una opción residual tiene un 7% un 8% pero que alcanza un 36,4% en Bulgaria y un 15% en España es la de los que dicen que las ROES no han sido adecuadas pero no nos han dado ningún tipo de explicación las ROES no son adecuadas las reglas de enfrentamiento de detenido no son adecuadas oiga, ¿por qué? no son adecuadas y no ha habido manera de sacarlos de ahí en sus respuestas los que nos dicen o los que hemos catalogado como que las ROES son restrictivas que es habitualmente la principal razón de hecho es un 73% en Dinamarca un 55% en Italia y es la principal razón en Bulgaria en Dinamarca claro está en Italia en Filipinas en Sudáfrica y en España nos están hablando de la ROE ha sido insuficiente la ROE me ha generado frustración porque no me ha permitido desarrollar toda mi potencialidad como militar la ROE ha sido inoperativa ha habido situaciones conflictos que los podría haber solucionado y la regla de enfrentamiento me ha impedido que yo solucionase ese conflicto la ROE me ha hecho hacer el ridículo como militar teniendo como teníamos fuerza suficiente para hacer frente a esa situación hemos tenido poco menos que salir por piernas de una situación en la que teníamos clara mayoría y superioridad bueno ya os digo este tipo de situación todo ello lo hemos englobado bajo el concepto de restrictivas los que hemos colocado como no específicas no de específic serían las que nos imputan o les imputan a la ROE un carácter poco claro la ROE es demasiado genérica la ROE no se ajusta he estado en tres misiones y en las tres misiones que eran diferentes las ROE han sido las mismas no han evolucionado las ROE conforme ha evolucionado el escenario estuve en Sarajevo a los 15 años volví a Sarajevo y las ROE eran las mismas este tipo de respuestas que nos están marcando aquí hay un problema de que la ROE no es específica la ROE es un elemento genérico que se está utilizando dando igual estar en una operación de paz como Haití o estar en cualquier cosa no tiene muchos impactos viene la respuesta mayoritaria de los turcos con un 71% y los eslovenos salvo Filipinas o Sudáfrica nos encontramos con que esta característica toda esta caracterización es la primera o la segunda razón como indefensión que es un total de un 16% pero que nos marca indefensión un 33% de Sudáfrica y un 35% de Filipinas son aquellos que nos hablan de haber estado bajo fuego enemigo o en situación de riesgo y que la aplicación de la ROE les ha hecho estar en peligro la limitación al uso de la fuerza que les ha provocado la ROE les ha tenido desprotegidos les ha tenido vulnerables les ha tenido indefensos ha habido dos incluso que hablaban de nuestra misión se ha convertido en una misión suicida actuar con la ROE en determinados escenarios es un auténtico suicidio es ese tipo de expresión que ya veis que es una expresión que quedaría colocada en tercer lugar y por último los que se refieren a un déficit de entrenamiento que son muy pocos pero que los hemos puesto porque eran muy claros los que lo decían son aquellos que nos dicen es que se tienen que explicar más mejor y antes cómo y cuándo utilizarlas lo que no puede ser es que lleguemos al teatro de operaciones y allí sobre la marcha es cuando vas descubriendo qué es una ROE cuándo se aplica cómo se aplica y en qué te impacta o te deja de impactar ¿qué es lo que nosotros extraemos? bien en principio la inadecuación ya os he dicho que es un 29% lo que ocurre es que si a la inadecuación le añadimos por intentar valorar es algo que se hace siempre que se trata con sensitive topics siempre que uno está analizando temas sensibles va a decir enfermos del SIDA y parece que analizar militares se analizan enfermos del SIDA ni muchísimo menos no quiero hacer ese tipo de comparación pero si estás analizando pues a personas que han vivido a mujeres que han vivido maltrato de género o estás analizando a personas que están bajo reglas que son alto secreto de estado que simplemente son material clasificado si estás con ese tipo de escenarios tienes que tener muy clara que una manera de manifestar un cierto rechazo de manifestar esto no me gusta esto no me agrada me plantea pegas es la no respuesta por lo tanto la no respuesta no la puedes imputar a nada pero sí que la no respuesta y cuando la no respuesta además alcanza un determinado nivel te está advirtiendo de que puedes tener algún tipo de situación que es conflictiva por otro lado nos encontramos con que las operaciones de paz en líneas generales la valoración ha sido muy positiva en casi todo es decir nuestras tropas nuestros soldados nuestros suboficiales no tenían ningún problema en decir lo fantástico que había sido contactar con la población local o sobre todo con otras fuerzas armadas no tenían ningún problema en decir que no les gustaban las ONGs que no las entendían que tenían una dinámica y unos objetivos diferentes a los militares y que en el teatro de operaciones hay encontronazos casi sistemáticos no han tenido problemas en decir que sí y que no pero en cambio había determinados temas que era como de estos temas prefiero no hablar o hablar lo menos posible y por eso las respuestas que han sido no respondo y además es proceso no es que no haya una respuesta sino a este tema no respondo o aquellas respuestas en las que se ha aludido la valoración ¿qué tal las ROES? las cumplo ¿qué tal las ROES? son una norma que no puedo evitar este tipo de respuestas en donde en la respuesta en sí no hay nada pero en el tono para eso la entrevista se hace en profundidad y para eso la entrevista se hace con el entrevistador para percibir qué es lo que te está diciendo cuando tú percibes que en el tono en las formas corporales quien te está transmitiendo la respuesta te está transmitiendo que aquello le incomoda que por favor pasa rápido otra pregunta que no quiero seguir aquí te está advirtiendo que algo puede estar ocurriendo la suma de esos tres conceptos no son adecuadas el Udo responder o el Udo valorar y el Udo responder es un 70% hay un 30% un 29,9% que está diciendo que las ROES son adecuadas las ROES han funcionado bien pero todos los demás nos están anunciando un problema seguramente la cuestión esencial es que lo que no se está entendiendo es que el militar en muchos conflictos en muchas operaciones en muchos conflictos de naturaleza simétrica está siendo utilizado como un instrumento de política exterior del Estado no está siendo utilizado como un instrumento de defensa nacional no es una administración militar utilizada para las funciones que marca el artículo 8 de la Constitución sino que cada vez más las fuerzas armadas están siendo utilizadas como instrumento como elemento de la política exterior en algunos elementos se utiliza el cuerpo diplomático y en otros elementos se puede estar utilizando perfectamente las fuerzas armadas lo cual supone que el gobierno cuando está enviando tropas a algunos sitios no está buscando ganar una guerra no está buscando ganar el conflicto está buscando la viabilidad de ese Estado o la viabilidad de ese lugar al que han enviado las tropas con lo cual las tropas no están allí para ganar nada ni para obtener ningún tipo de victoria o de satisfacción de ningún tipo sino que están para contemporizar para intentar aguantar y sostener el tipo de la mejor manera posible y evitar que el conflicto crezca claro eso les cercena drásticamente en el uso de la fuerza y en muchas ocasiones entendemos perfectamente desde el estudio que pueda ser causa de conflicto cuando menos de conflicto interior es decir bueno yo para que he sido formado en una cosa si luego me hacen actuar de otra cosa creemos que hay una necesidad especial importante de explicar que son las roes no solo de explicar que son las roes al militar que son que pretenden no solo en el sentido de tú tienes que cumplir estas normas sino en el sentido de tú tienes que cumplir estas normas porque estamos limitando el uso de la fuerza porque hay otros objetivos que si se puede se cuentan si no se puede no se cuentan pero por lo menos explica hay otros objetivos que son los que nos están obligando a limitar el uso de la fuerza porque si no en muchas respuestas la sensación que nos daban los soldados es que me las limitan porque si a quien se le habrá ocurrido esto de limitar el uso de la fuerza a santo de que por que por que he tenido que vivir yo la angustia de pensar que me iban a matar por unas relas de enfrentamiento que no se para que han sido hechas ese tipo de respuestas nos están marcando que hay un problema de explicación que hay un problema en la formación y por otro lado es obvio que otra de las necesidades es la mayor adaptación de las roes al escenario al que estén viviendo no puede ser que una roe permanezca inalterable después de 15 años como en algunos casos por ejemplo en Dinamarca se nos estaba contando y hay otro papel al que hay que acudir la sociedad española en general y las sociedades europeas por lo que hemos visto no tienen la menor idea ni de que existe la roe ni de lo que son la roe ni de lo que representa la roe ni de como la roe limita el uso de la fuerza seguramente sería bueno que sobre todo cuando son alianzas internacionales desde la propia alianza internacional se explicara señores a esta misión vamos con limitaciones en el uso de la fuerza y vamos con limitaciones en el uso de la fuerza porque el objetivo es tal o el objetivo es cual porque los enemigos lo saben todos y lo sorprendente es que los enemigos lo sepan todos que el oponente lo sepa y lo utilice los sudafricanos lo contaban le decían es que acudimos a intentar salvar vidas humanas y los niños en Sierra Leona con 14 años nos pegan cielos porque saben que no podemos hacer nada y matan delante de nuestras narices matan a las personas pegándonos un tiro en la cabeza porque saben que no vamos a reaccionar porque tenemos la orden por ROE de no poder actuar claro que esto lo sepan los niños de Sierra Leona y que no lo sepa la sociedad sudafricana seguramente es un problema seguramente hay que explicar que se está actuando así y explicar por qué razones si es que se puede se está actuando como conclusión y ahora es cuando uno se pega hablando media hora no creo que algunas son muy sencillas y otras un pelín más la ROE determina dónde, cuándo, cómo, contra quién de qué manera se utiliza la fuerza la ROE que existe en todo tipo de operación militar si estamos en conflictos asimétricos si estamos en operaciones de paz si estamos en aquello que los americanos llaman operaciones militares distintas a las bélicas la ROE limita mucho más el uso de la fuerza conforme el militar va siendo utilizado no como instrumento de seguridad nacional sino conforme instrumento de política exterior conforme va recorriendo ese itinerario va limitándose cada vez más el uso de la fuerza la literatura politológica valora de manera muy crítica la utilización de las rolas y lo que hemos comprobado en los datos de la encuesta es que sólo un 29% de los entrevistados las valoran positivamente las valoran de manera adecuada por lo tanto o hay un problema en su confección o hay un problema en su explicación pero la ROE algún tipo de problema tiene cuando los que las estudian perciben en ellas problemas por los efectos que generan porque ya os digo estudiarlas físicamente es muy difícil porque son material clasificado los que las viven en bajos niveles nos están diciendo nos están generando problemas de adecuación de vida de facilidad en nuestra actuación luego algún tipo de problema hay o bien porque están mal configuradas o bien porque están mal explicadas están bien configuradas pero mal explicadas los argumentos fundamentales que se suelen utilizar para la inadecuación y hemos visto que son tres el primero sería la idea de que la ROE son restrictivas restrictivas respecto de lo que es la naturaleza militar la naturaleza para la que está formado el militar para la que ha sido adiestrado durante mucho tiempo bien creemos que aquí se trata de un tema esencialmente de formación la manera de que uno deje de percibir aquello como restrictivo es que sea formado en la convicción o en la seguridad de que en escenarios que son asimétricos en escenarios en donde va a ser utilizado como instrumento de política exterior y no como instrumento de seguridad nacional su uso de la fuerza va a ser restrictivo por definición porque no puede tener el mismo uso de la fuerza que si está siendo utilizado para temas de seguridad nacional es decir si está en peligro el territorio las fronteras o la identidad nacional si eso no está en peligro si son otros los intereses que ya puede haber intereses de un estado fuera de sus fronteras seguramente el uso de la fuerza va a ser restrictivo va a ser limitado es decir no debe ser un problema decir es que son restrictivas es que tienen que ser restrictivas luego si tú estás viendo como problema algo que es parte de su naturaleza es porque todavía no tienes claro que son luego deberá formárse y explicárse que son restrictivas por definición por el escenario donde te vas a encontrar cuando el problema es y para mí probablemente es el más grave de inespecificidad o de inadaptabilidad no son suficientemente específicas no se adaptan conforme evoluciona aquí el problema es de los responsables de hacer las roves que en muchas ocasiones son políticos si el responsable de hacer las roves no hace las roves como procede estas viven descrédito y como nos contábamos de Provenos al final el descrédito lleva al incumplimiento o sea llega un momento en que en el escenario de operaciones ha habido veces nos lo contaba algún oficial en donde directamente no hemos aplicado la rove y además advertía eso y seguramente esto ahora me puede causar un gran juicio como las entrevistas eran anónimas sabemos que hay un oficial esloveno que dijo eso lo que no sabemos es quién es ni vamos a hacer nada por saber quién es desde el estudio pero bueno si la rove nos puede estar llevando a esto si el tema de que se conviertan en un formalismo se conviertan en algo que hay que poner una rove saca de las standing cuatro cosas pégalas corta y pega y trabajo de estudiante perdón por los estudiantes que sé que hay mucho que es la sala y quítatelo de encima ya está que el profesor no va a tener un mecanismo para saber si hay plagio o no hay plagio y el trabajo va a colar y te van a poner además buena nota si se convierten en eso entonces no nos sirven absolutamente luego para tener unas roves que sean inespecíficas unas roves que no sean capaces de adaptarse es mejor no tenerlas y actuar con los criterios habituales de las fuerzas armadas porque si no el peligro es ese no solo el descrédito sino la desobediencia otra cuestión es el tema de la indefensión si realmente las roves porque la roe acordaos que he dicho que uno de los límites básicos es la legítima defensa por la utilización de una roe nadie tiene que poner en peligro su vida nadie y eso es un principio que tiene que estar muy claro si en algún momento la roe genera eso entonces la roe está más concebida lo que pasa es que estamos viendo o hemos percibido que es una cuestión subjetiva porque en realidad bajas solo hay dos casos que apuntan a la aplicación de la roe generó una baja si realmente hubiera muchos casos en donde la aplicación de la roe provoca bajas si que podríamos decir que las roes generan indefensión pero lo que las roes están generando es sensación de indefensión pero no indefensión en tanto en cuanto no se producen bajas sino lo que se produce es por lo que fuerza la roe es a una inactividad seguramente hay que hacer un esfuerzo y es muy complicado porque hay que verse la situación y no actuar pero un esfuerzo por decir las fuerzas armadas están allí intentando que no se radicalice el conflicto es claro que ellas no quieren forzar la radicalización del conflicto pero seguramente hay que recordarlo por eso entendemos y es la conclusión en la que ahora mismo estamos que las roes necesitan un trabajo previo un trabajo durante la misión y un trabajo posterior el trabajo previo es para adecuar las previsiones del uso de la fuerza a la realidad que nos encontraremos hay que saber dónde vamos a estar cómo es el escenario informar a la sociedad informar a las unidades formar a las unidades entrenar con las unidades y seguramente funcionará todo sin tantos problemas ya habrá bastantes más soldados y suboficiales que nos dirán las roes son adecuadas las roes han sido lo que me han contado y han servido para lo que me han contado hay que trabajar durante y aquí este esfuerzo pensamos que es el que más déficit tiene para ofrecer transparencia en la medida de lo posible y de lo necesario a la sociedad pero sobre todo para ir midiendo la eficacia de la roe viendo si la roe es o no es eficaz y para ir viendo su adaptabilidad para ir viendo en qué elementos o bajo qué circunstancias hay que cambiar y evidentemente hay que hacer un análisis posterior de la aplicación de la roe para aprender para sacar las lecciones para extraer las lecciones del uso de estos termino con eso que está ahí eso es un arroe ahora ya los que estáis aquí todos podéis decir que habéis visto un arroe ya veis que es un arroe más sencillita las hay mucho más complicadas pero eso es una hoja de un arroe y bueno finalmente es eso pensamos que si no hay información previa que no desarrolle de ella una intensa estrategia formativa si no se adaptan a las modificaciones del entorno y a las modificaciones del escenario y si no son capaces de eliminar la potencial de deslegitimación y que pudiesen tener las roes por no ser creídas por pensar que simplemente constrimen de manera gratuita bueno las misiones pueden decaer en su eficacia y sobre todo el impacto social que puedan tener puede ser muchísimo mejor muchísimas gracias por la vez